Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre el Independiente Medellín contra Deportivo Cali, que se juega hoy a las 8 y 10 hora colombiana. Entonces una vez a esta hora a las 8 y 10 en Colombia, pueden entrar a Winsports Plus, que en este canal estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.